Hola, bienvenidos a nuestra segunda lección del nivel 1 de tu cerebro en acción con nuestros ejercicios mentales de gimnasia cerebral. Te saluda tu amiga la doctora Cobián de Balance, Salud y Vida. Es muy importante que también hagas los ejercicios físicos que tenemos ya en nuestra plataforma de YouTube. Si no te has suscrito al canal, hazlo, es importante porque esos ejercicios físicos que nos enseña nuestra querida Angie Méndez, esos son los que te van a ayudar a generar más conexiones entre los dos hemisferios cerebrales, a mejorar la retención de memoria, a mejorar muchas cosas de tu salud cerebral junto con estos ejercicios semanales. Si no has tomado la clase 1 de la semana pasada, sube a nuestro canal de YouTube. Si no te has inscrito, suscríbete para que tengas acceso a todo el material que tenemos y ponte a trabajar en ello. Es muy importante trabajar todos los ejercicios en conjunto, los físicos y los mentales que le estamos enseñando. Así que agarre su lápiz, agarre su papel, sus colores, no se distraiga con el celular. Para lo único que va a ocupar el celular es para tomar fotografías de los ejercicios que no haya terminado. Así que vamos a concentrarnos. Si su pareja está ahí, su hermana, su hermano con quien usted viva, sus hijos, siéntelos a todos en la mesa frente al televisor o en el sofá como usted se sienta cómodo y vamos a trabajar. Por eso se llama Tu Cerebro en Acción porque vamos a ponerlo a trabajar. Así que bueno, vamos a arrancar con nuestro primer ejercicio. Tiene un minuto para escribir 10 palabras y el tiempo corre ya que tengan 3 a 4 letras E. Por ejemplo, estéreo. Estéreo tiene 3 letras E. Así que vamos a trabajar el cerebro. Está corriendo el tiempo. 10 palabras que incluyan 3 a 4 letras E. Puede ir al principio la E, puede ser parte de una sílaba, qué sé yo, pero esa es la regla, que sean mínimo 3. Quedan 30 segundos y yo sé que por lo menos usted ya me escribió 3 palabras. Si no le viene ninguna a la mente, no se preocupe. De repente el cerebro se bloquea cuando sentimos el estrés por la presión del tiempo y aparte porque me está escuchando y me está poniendo atención. Entonces está trabajando lo que es el sentido del oído, el sentido de la vista, la mano, la creatividad. Quedan 10 segundos. Yo sé que usted puede. Si no, no se preocupe. Tiene toda la semana para hacerlo ya que el siguiente miércoles viene la lección número 3. Se nos acabó el tiempo ya. Así que felicidades. Si escribió una, no importa. Si no escribió ninguna, no se preocupe. Imagínense que estamos en parvulitos. Son los primeros pasitos de este programa Tu Cerebro en Acción. Así que no se me agüite. Vamos a hacerlo durante la semana. Siguiente ejercicio. Tiene un minuto para ver cuántas palabras de la lista de la derecha encuentra escondidas. Las palabras son amor, bondad, empatía, equidad, gratitud, honestidad, humildad, justicia, lealtad, libertad, paciencia, paz, perdón, prudencia, respeto, responsabilidad, sensibilidad, sinceridad, solidaridad y tolerancia. Quedan 25 segundos y búsquenle, búsquenle porque acuérdese, estamos ejercitando el sentido del oído porque me están escuchando, la vista, estamos ahorita con el enfoque en el cerebro y usando la mano para escribir las palabras que ya encontró. Así que nos quedan 5 segundos, 5 segundos y que cree, se nos acabó el tiempo ya, tiempo. Así que tómele fotografía y por favor, comprometase con usted mismo, con usted misma a invertir en su salud cerebral. Estos ejercicios se hicieron para trabajarlos en grupos, en equipos, porque en el 2019 tuvimos nuestras clases vivenciales. Entonces, desafortunadamente ahorita con lo que estamos atravesando de esta contingencia, no podemos reunirnos, no podemos hacer esas clases, pero usted puede hacerlo en casa, repito, con las personas que vive y si no, pues usted solito, no se preocupe, regálese este ejercicio para mejorar su salud cerebral. Continuamos con el siguiente, aquí vamos a decir el color, no el nombre, así que yo me voy a ir junto con usted y algo importante, si lo hace una persona sola es un poco más sencillo, si hay más personas, por eso le digo esto fue diseñado para ser en grupo, es un poquito más difícil, ¿por qué? Porque estamos escuchando, así que yo voy a estar hablando y usted lo va a ir diciendo y eso le va a dificultar un poquito más. Si se equivoca, no se preocupe, así que arrancamos, verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, azul, rojo y verde, ¿ok? Una vez más lo vamos a hacer, bueno, ya sabemos, ahí está el verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, azul, rojo y verde. Muy bien, continuamos, este es muy importante este ejercicio, es una historia. Que usted va a hacer donde me va a incluir un piano, un tarro de cerveza, un perfume, las pinturas o los colores, un doctor, una llave, una ranita, una mosca, pastelitos o postres y los teléfonos celulares. Tenemos un minuto a partir de ahorita a ver cuánto alcanza usted a escribir, ¿ok? Así que está corriendo el tiempo. Hay personas que les gusta hacer su historia en orden. Primero escriben acerca del celular, el perfume, la mosca, la llave, el doctor, la ranita, la cerveza, los pastelitos, el piano y los colores o pintura. Hay otras personas que no. Nos quedan 30 segundos. Hay otras personas que el orden lo cambian, de repente empiezan por la ranita, luego se brincan al perfume, luego se van a los postres. No importa el orden en el que sea. Usted ahorita está usando su creatividad. La historia puede ser de terror, puede ser de tristeza, de alegría, chistosa. Usted elija, quedan 15 segundos a ver cuántos párrafos alcanzó usted a escribir y cuántos elementos alcanzó a meter de los que están en la pantalla. Quedan 5 segundos y recuerde, mi trabajo es ponerle un poquito de presión. Se nos acabó el tiempo. Así que haya escrito lo que haya escrito, no se preocupe, usted puede terminar el ejercicio durante la semana. Y recuerde, mi trabajo es meterle presión mientras lo está haciendo. ¿Por qué? Porque allá afuera nos mete presión la vida. Hay presión en el trabajo, hay presión en la calle, hay presión en la familia, hay presión en todo momento. Entonces se trata de ejercitar el cerebro de una forma que después de estar practicando no solamente los ejercicios físicos con nuestra querida Angie Méndez, sino también estos ejercicios mentales, logremos una mejor salud cerebral, una mejor habilidad de responder al estrés, de coordinar y de procesar información. Así que continuamos. Me imagino que ya le tomó la fotografía para que no pierda ninguna imagen y pueda terminar su historia durante la semana. Continuamos. Siguiente ejercicio. Este se llama la fuga de vocales. Y tenemos exactamente un minuto a partir de ahorita para completar la frase. Son vocales y sé que algunas personas lo van a hacer muy rápido y otras personas se van a tomar más tiempo. Recuerde, algunos tenemos un área del cerebro más desarrollada que otra y así vamos. Pero lo que se trata es de que estos ejercicios nos ayuden a desarrollar todas las áreas del cerebro, a coordinar mejor, a utilizar los sentidos al máximo. Créanme que después de 12 semanas de estar haciendo estos ejercicios físicos diario, dos a tres veces al día, y estos ejercicios mentales quedan 20 segundos, usted va a ver un gran cambio. Va a decir, wow, hoy sí, antes tenía la mente de teflón y no se me pegaba nada. Y ahora sí, gracias a Dios ya se me pega tanto. Sí, gracias a Dios que le dio la oportunidad de conocer este programa Tu Cerebro en Acción. Y gracias a usted que se disciplinó cada semana hacer estos ejercicios y todos los días hacerlos físicos. Se nos acabó el tiempo ya. Espero que haya escrito la frase en su papel. Y si no, tómele fotografía y me la completa antes del próximo miércoles que salga la siguiente lección. Ahora viene otro ejercicio. Tenemos un minuto para encontrar siete diferencias. Corre el tiempo ya. Algunos están recordando de su infancia porque en la escuela nos ponían a hacer estas cosas. Sé que al ser blanco y negro cuesta un poquito más, pero sí, sí se puede lograr. Nada más fíjese, enfóquese y verá que hay diferencia. A veces las rayitas son más delgaditas, a veces son más gruesas, a veces son más cortitas, más largas. Pero sí, aquí hay siete diferencias. Nos quedan treinta segundos. Empiece por ver las caras. Vea todo. Si quiere primero un monito y luego irse para el otro, como usted quiera el orden, no importa. Si es como yo, que le gusta ir en orden, váyase desde las nubes. Vaya asegurándose bien que hayan diferencias. Quedan catorce segundos. Así que me imagino que por lo menos cinco ya las encontró porque este está menos difícil que el de la semana pasada. Cinco segundos para que se nos acabe el tiempo de este ejercicio. ¿Y qué cree? Tiempo. Se acabó. Así que ya sabe, tómele fotos si no acabó y tiene trabajo para el resto de la semana. En vez de estar perdiendo el tiempo en cosas que no le edifican, inviértalo en este tipo de programas que le van a dar una mejor salud cerebral. Ok. Siguiente. Tenemos un minuto para hacer este dibujo. Si tiene los colores, qué bueno. Si no, pues hágalo con puro lápiz o con pura lapicera. No me haga muy gorda la mariposa ni me la haga tampoco muy flaca. Ok. Ni chaparrita ni tampoco tan lagartona. Así que vamos. Yo sé que usted está siguiendo las instrucciones que están en la pantalla. Y repito, estamos ejercitando el cerebro. Esto es gimnasia cerebral. Esto es el programa Tu Cerebro en Acción que le va a ayudar a coordinar mejor. Que le va a ayudar a responder mejor al estrés. Que le va a ayudar a procesar mejor la información. Que va a generar más conexiones entre los dos hemisferios cerebrales. Que le va a ayudar a producir más mielina. O sea, es... La lista es larguísima. Si me pongo a leérsela, no acabo. De verdad. Poco a poco usted va a ir viendo esos cambios. Nos quedan ocho segundos para que termine de dibujarme la mariposa. Así que vamos. Yo sé que estamos bajo presión, pero de eso se trata. Usted puede y adelante. Ok. ¿Qué cree? Se nos acabó el tiempo. Así que brinco al siguiente ejercicio. Muy, muy importante. Este se trata de escribir una letra diferente para la canción Sigo Siendo el Rey de Vicente Fernández. ¿Ok? Así que aquí están los elementos. Escaleras, uvas y fuego. Y empieza a correr el tiempo ya. Un minuto para escribir la letra de esta canción. ¿Ok? Vamos, letra diferente. Quedan cuarenta segundos. Quedan cuarenta segundos. Quedan veinte segundos. Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos. Cinco segundos. Tiempo. Se nos acabó. Se nos acabó el tiempo. ¿Ok? Hoy no traigo mucha creatividad. La semana pasada traía más. Pero yo diría... Iba subiendo las escaleras con un puño de uvas y me encontré el fuego arriba. Quemar y quemar, quemar y quemar, quemar y quemar. Ni modo, esa es la mía. Cántese usted la suya. Pero se trata de que estamos acostumbrados a la letra de la canción. Entonces, cuando escuchamos el ritmo, es un reto para el cerebro meterle otra letra y no cantar la que ya estamos acostumbrados. De eso se trata el ejercicio. Así que si no escribió su canción, tiene la semana. Pero no espere que llegue el próximo miércoles con la siguiente lección. ¿Ok? Así que adelante. Continuamos. Tiene un minuto a partir de ahorita para descifrar el mensaje. Estamos corriendo tiempo ya. Y escribirlo en su papel. Exactamente qué es lo que dice el mensaje. No se lo voy a decir yo porque quiero que trabaje su cerebro. Y porque también quiero que lo que no alcance a hacer en este momento, usted lo pueda trabajar en su tiempo libre durante la semana. ¿Ok? Ya saben, no deje que se le amontone. Ya vamos en la segunda lección. El miércoles viene la tercera. Quedan 30 segundos para que usted me escriba la frase que está escondida en la pantalla. Quedan 20 segundos y yo sé que usted lo puede lograr. Así que vamos, enfóquese, trabaje el cerebro, el enfoque y quedan 15 segundos. ¿Ok? Algunas personas lo pueden hacer más rápido que otras. Todos tenemos diferentes habilidades desarrolladas, pero en este programa las vamos a desarrollar todas y agilizar los sentidos, agudizarlos. Se nos acabó el tiempo. Así que vamos con nuestro siguiente ejercicio. Este es para que usted lo haga en su casa, en sus reuniones. Muy importante. Una persona dice impresora. La última sílaba es R.A. La siguiente persona dice otra palabra que empiece con R.A. O alguien dice rata. Termina con T.A. La siguiente persona inicia su palabra con T.A. Que es tarjeta. Termina con T.A. La siguiente persona empieza con la misma T.A. De tarjeta, la última T.A. Empieza tacones y así se van. Esto pone estrés. Pone estrés, aparte que nos divierte. Si la persona que le tocó decir la palabra no la dice, brínquela. Brínquela y la que sigue, porque se trata de generar estrés. En el momento que me toca a mí decir la palabra, como que se me bloquea la mente, pero cuando le toca a alguien más, tengo hasta dos, tres palabras por ellos. Entonces, de eso se trata de meter un poco de estrés. So, pruebe hacer este juego en sus reuniones o con su pareja o con sus hijos, como sea, porque le va a ayudar a hacer gimnasia cerebral y a desarrollar más conexiones entre los dos hemisferios cerebrales. Aquí está nuestra siguiente actividad. Es un refrán. En México es muy común estos refranes. Estamos familiarizados. Así que con las imágenes, usted tiene un minuto para que pueda descifrar cuál es el refrán y que lo escriba en su papel. Recuerde, algunos lo van a rápido de volada, otros se van a tomar más tiempo. No importa. Nadie es más que nadie. Nadie es mejor que nadie. Todos tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades. Se trata de que trabajemos y pongamos más agudos nuestros sentidos y agilicemos más esas habilidades mentales que tenemos. Quedan 30 segundos. Yo ya me imagino que todo mundo supo cuál era el refrán. Es para nosotros muy común, para los mexicanos. Y bueno, a veces en otros países le cambia un poquito, pero la idea es la misma. Quedan 15 segundos para que se acabe el minuto de este ejercicio y continuar con el siguiente. Así que estamos en gimnasia cerebral en el programa Tu Cerebro en Acción de Balance, Salud y Vida. Muy contentos y muy agradecidos porque vamos a alcanzar una mejor salud cerebral y se nos acabó el tiempo. Continuamos ahora con este. A partir de ahorita no cuento tiempo porque esto es solamente decirlo cinco veces seguida. Paralel epipedo, paralel epipedo, paralel epipedo, paralel epipedo, paralel epipedo. ¿Ok? Así que usted también écheselo. ¿Quiere saber el significado? Esa es su tarea. Búsquelo. Siguiente. El rincón de la reflexión. Este es muy importante. Corre el minuto a partir de ahorita. ¿En qué medida valoras a los demás? Escríbamelo ahí. Recordando que yo no puedo dar lo que no tengo. Es decir, si yo no me valoro a mí misma, ¿podré valorar a los demás? Recuerde que este es el rincón de la reflexión. Estas son las preguntas que me hacen pensar. Estas son las preguntas que me recuerdan dónde estoy parada. Así que si yo no valoro a los demás, posiblemente es porque no me valoro a mí misma y es tiempo de trabajar en mi autoestima. Recuerde que tenemos programas aquí en el canal de YouTube de Balance Salud y Vida donde hablamos de autoestima, hablamos de problemas emocionales, hablamos de muchas cosas que le pueden ayudar a mejorar su vida emocional, mental, social, de pareja. Imagínense, quedan 10 segundos. Acuérdese, yo voy a estar hablando para que usted esté trabajando más el cerebro. Nos queda un segundo y ¿qué cree? Tiempo, se acabó. En este momento empieza a correr el siguiente minuto. Si fueras a morir mañana, ¿cómo vivirías el día de hoy? ¿Qué haría usted? ¿Qué diría? ¿Cómo se la pasaría? Imagínese usted, o sea, se llama el rincón de la reflexión porque se trata de reflexionar. Si fueras a morir mañana, ¿cómo vivirías el día de hoy? Ahí es donde nos ponemos a pensar si estamos haciendo lo que nos gusta, lo que disfrutamos o estamos amargados o estamos sacrificándonos de algo. Quedan 29 segundos. Respóndame la pregunta, escríbame, que salga lo que hay en su corazón porque por eso se llama el rincón de la reflexión. 20 segundos. Si fueras a morir mañana, ¿cómo vivirías el día de hoy? 15 segundos. Vamos, que salga de su ronco pecho, pero escríbamelo en el papel. Así que falta una más porque son tres preguntas las que tenemos en este ejercicio, muy importantes todas. ¿Y qué cree? Se nos acabó el tiempo. Vamos con la siguiente. Corre el minuto a partir de ahorita. ¿Crees en ti? Porque fíjese bien que yo me he topado con mucha gente y yo le digo, oye, yo creo en ti. Yo creo en las habilidades que tienes de lograr lo que quieres. Yo creo en todo el potencial que hay en ti, pero ¿de qué me sirve a mí creer en ti si tú no crees en ti? Entonces, aquí se trata de reflexionar y de responder. Esto no tiene que compartírselo a nadie. Esto es para usted. Una vez que responda las tres preguntas, si quiere romper el papel, rómpalo. Pero realmente respóndase. ¿Crees en ti? Porque si no crees en ti, ¿qué crees? Es tiempo de empezar un proceso de sanidad. Es tiempo de poder aplicar las herramientas que te compartimos en nuestros programas de inteligencia emocional y de programación neurolingüística con la eliminación de las creencias limitantes, convirtiéndolas en creencias transformadoras, potenciadoras. ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo. Espero que te hayas respondido a estas preguntas y continuamos con nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué crees? Lo rápido que puedas, tómale fotografía para que lo estés practicando. Son los trabalenguas que utilizábamos cuando estábamos en la escuela, en la primaria. Y es tiempo de desempolvarlos y empezar a poner a trabajar nuestra salud cerebral. Siguiente. Es una adivinanza. Ahí te va. Tienes un minuto. ¿Cuál es la diferencia entre media docena de huevo y seis docenas de huevos? Una vez más. ¿Cuál es la diferencia entre media docena de docenas de huevos y seis docenas de huevos? ¿Cuál es la diferencia entre media docenas de huevos y seis docenas de huevos? Quedan 25 segundos. ¿Cuál es la diferencia entre media docena de docenas de huevos y seis docenas de huevos? 15 segundos. Y me imagino que ya tienes la respuesta. Si no, no vayas a andar copiando ahí del internet. Por favor. De veras. Si de plano no encuentras la pregunta, mándanos un texto. 702-365-8000 y te vamos a mandar la respuesta. ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo con este ejercicio. Así que continuamos con el siguiente. Oh, mi favorito. Este se llama positivo en acción y es el último ejercicio de nuestra lección número 2 del nivel 1 de tu cerebro en acción. Ejercicios mentales de gimnasia cerebral. Aquí dice estoy bien. Vamos a hacer un acróstico con la palabra estoy bien. Te voy a empezar a contar el tiempo desde ahorita y corre tu minuto mientras yo te leo el mío. El mío dice, espero siempre el aprendizaje, soy muy positiva en todo, trato de vivir feliz, odio la actitud de víctima y cuando la tengo me sacudo. Bendigo a Dios por mi vida. Intento aprender algo nuevo cada día. Estoy convencida de mi éxito. No retrocederé hasta lograr la meta. Este es mi acróstico. Ahorita estamos haciendo, puede ser una frase, no importa que no sea un párrafo porque más adelante sí, obligatoriamente vamos a tener que hacerlo en párrafo para poner a trabajar más el cerebro. Este es el último ejercicio. De igual forma, si no lo alcanzas a hacer, no te preocupes, te quedan 10 segundos, avanza hasta donde puedas y lo demás lo continúas. Pero de verdad, yo sí te animo a que hagas estos ejercicios. ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo, así que tiempo, se acabó el minuto, para donde estés y te voy a pedir por favor que te comprometas contigo mismo, contigo misma a invertir este tiempo en tu salud cerebral. Si hasta ahorita no estás satisfecha o satisfecho con lo que has obtenido porque se te olvida todo, de repente no entiendes, te da ansiedad, te cuesta procesar información. O sea, si ahorita no estás contenta o contento con tus resultados, es tiempo de que empieces a hacer algo diferente. La oportunidad está aquí. Tu cerebro en acción es un programa completo que no solamente son estas lecciones mentales, sino también los ejercicios físicos que nos enseña nuestra querida Angie Méndez en el video que tenemos en nuestra plataforma de YouTube. Inscríbete si no lo has hecho al canal. De verdad, hay mucho material, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. No te cuesta nada el costo, lo pagamos nosotros, tampoco te estamos vendiendo nada, como ya te diste cuenta. Así que si este programa está siendo de bendición, no solamente te pido que te comprometas contigo mismo o contigo misma y que practiques esos dos ejercicios físicos de tu cerebro en acción dos a tres veces al día, todos los días, sino que también semanalmente hagas estos ejercicios mentales, termínalos, de verdad. Puede que donde tienes que buscar palabras te lleve más tiempo, no importa, pero regálate esto para tu salud cerebral. Bueno, así que ya sabes, tenemos más programas. Lunes, clases de salud, estamos hablando acerca del sistema inmunológico, cómo cuidarlo. Martes, soltería integral, con temas importantísimos, codependencia emocional, los apegos, autoestima y amor propio. Bueno, olvídate, el miércoles, ya sabes, es hoy, tenemos tu cerebro en acción, que son clases de gimnasia cerebral. Mañana jueves, nuestro programa de mujeres, damas por un cambio, con temas que te van a cambiar la vida, en el campo físico, mental, emocional, espiritual y social, no importa que no seas mujer, tú eres hombre, escúchalos, algo te va a beneficiar. Igual el de solteros, eres casado, escúchalos, algo vas a aprender. Los días viernes, cita con el amor, nuestro programa para parejas, no te lo vayas a perder. Muy importante, estamos enseñando temas como, por ejemplo, las diferentes tipos de relaciones de pareja, las etapas de la relación en la pareja, o sea, olvídate, los sábados, nuestras clases de nutrición son videos, este sábado vamos a subir el del tabuli, ya está editado, ya está listo, y muchas recetas más que compartiremos, y los domingos el crecimiento espiritual. Así que ya sabes, tienes preguntas, 702-365-8000, o escríbenos a ayuda, arroba, balance, salud y vida, punto com. Muchas gracias por la oportunidad que me das de entrar a tu vida, de compartir esta información. No te quedes con ella, ayúdanos a llevar a cabo nuestra misión de poder bendecir cuanta más gente posible. Comparte el video en tus redes sociales, compártelo con tus familiares, compártelo donde puedas, que corra la bendición, ya sabes, no vendemos nada y no cobramos nada, así que ayúdanos, por favor. Que esa sea tu parte y nosotros la nuestra, y muchas gracias, Dios me los bendiga, su amiga, la doctora Cobian, que disfruta servirles de todo corazón. Gracias y nos vemos la próxima semana.